¿Por qué ya no sonríes? Hoy te has quedado sola No quiero que te olvides Que largas son las horas Tú fuiste mi vida La luz de mis mañanas Creíste que sin mí No sentirías nada Sueñas con volver a mí Sufro por tener tu amor Pero sabes bien que no es así Que este amor inútil ya murió Te requiero Yo no sé qué pasará ¿Cuál de los dos cambiará? Si no lo intentamos ya Nuestro amor fracasará Quiero dedicarme a ti Que no discutamos más Quiero que me quieres bien Quiero amarte de verdad ¿Por qué? Yo sin ti no soy feliz Tú sin mí no eres feliz Cuando estamos lejos nos desesperamos Y si estamos juntos siempre nos peleamos Yo sin ti no soy feliz Tú sin mí no eres feliz Cuando estamos lejos nos desesperamos Hoy hemos nacido para amarnos Cuando alguna vez encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente una vez más Que te siento a ti Esté con quien esté En sus besos, en su cuerpo y en su hablar A mujer Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de nada Solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? La conocí una noche Dueña de la fiesta Nadie bailaba como ella Sentí Sentí Encendar mis venas Pregunté su nombre Me respondió María Morena Ay, ay María Morena Que tiene tu cuerpo Que cuando bailas Me quemas Ay, ¿por qué no me miras? ¿O no te das cuenta Que tu mirada Me da vida Alcé Mi copa de vino Brindé Sin que tú me vieras Soñé Con estar contigo Y entre copa y copa María Morena Te vi marchar Música Tuyo Siempre he sido tuyo Nunca te he mentido Con otra mujer Mía Solamente mía Nunca me engañaste Eso yo lo sé Nunca nos debemos Separar Separar Si somos los dos Para el amor El amor Fuimos y seremos Por doquier Por doquier Dos enamorados Con flores de piel Música 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 De ti Me enamoré Sin darme cuenta Música De ti Me duele hoy Tu indiferencia Música Volví Volví A aquel lugar Que frecuentabas Y te busqué En las miradas De las muchachas Del lugar Volví A aquel lugar Que frecuentabas Y te busqué En las miradas De las muchachas De las muchachas Del lugar Te buscaré Te buscaré Te buscaré Y juro que te encontraré Te encontraré Te encontraré Y ese día Te amaré Yo te amaré Yo te amaré Por mi mal O por mi bien Música Música Hola mi amor Tengo que hablar contigo Estoy cansado Estoy hecho un lío Dime mi amor ¿Qué es lo que quieres de mí? Dímelo ya Y no me hagas sufrir Y yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo serlo más Y ya no quiero ser tu amante Y yo quiero ser algo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo serlo más Y ya no quiero ser tu amante Y yo quiero ser algo más Música 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 Música